Miren, en otro tema, Máster, tenemos un video ahí, Máster, el próximo, pero es de nuestro amigo, es del programa La Mañana Caliente, entonces me gustaría que tú lo ubicaras, porque queremos pasar ese video, y es de la comparecencia que tuvo el alcalde en la mañana de hoy, Cristian Encarnación, en ese programa, hermano, La Mañana Caliente, nuestro amigo Carlos Montero y el pastor, ¿verdad? Entonces, Ricardo Núñez, entonces, un programa muy bien elaborado, con mucho rating, que tiene una muy buena cobertura, entonces me gustaría que tú me pusieras media pantalla ahí, ese comentario del alcalde Cristian Encarnación, que dio en la mañana de hoy, en el programa La Mañana Caliente, dale, Máster. Él hablaba ahí, él hablaba ahí, Cristian, en la mañana de hoy, prácticamente despidiéndose de sus amigos en el PRM, y es lamentable que Cristian Encarnación, hoy no esté ya en el PRM prácticamente, Cristian que se la jugó por el PRM, Cristian, lo tenemos el video, lo tenemos, póngalo por favor. A los PRMistas y a los legisladores que han hecho esfuerzos y han hablado a favor de nuestros, mi respeto y mi admiración, seguiré siendo amigo de ustedes, no importa que donde yo esté, ustedes pueden contar con un amigo, me refiero a Alex Paul, me refiero a Tonti Rutineri, y me refiero a Sandro Sánchez, que han hecho pronunciamiento público y privado, se han hablado de la realidad, y han dicho la realidad, que la separación de Cristian del partido va a ser un gran, un duro golpe para el PRM en este municipio, que algunos lo ignore, somos una realidad, y no tengo que darme mucho lujo, porque eso es así, y mi respeto y mi admiración para ellos, sigue. Dejamos la inmediata pantalla, miren, es lamentable, muy lamentable, que Cristian hoy no esté en el PRM, y que Cristian tenga prácticamente sus maletas hechas para irse del PRM, Cristian que se la jugó por el PRM, Cristian que se fajó por el PRM, que se fajó por el presidente Luis Abinader, que se fajó por ganar una plaza aquí a nivel municipal, y es lamentable, independientemente usted puede estar en acuerdo o desacuerdo con el Nacional Administrativo de Cristian y Encarnación, en cuanto a su gestión, unos entienden que no ha sido una buena gestión, otros entienden que ha sido maltratado, otros entienden que ha sido víctima, otros entienden que él no se ha dejado llevar, que él no ha tenido administración, que no ha tenido asesoría, por cualquier motivo, ahora, de que Cristian es un activo importante del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Los Alcazarizos y en la zona, en la circuncisión, eso nadie lo puede negar, Cristian es un activo fundamental político de esta demarcación importantísima, independientemente de las diferencias que usted tenga con Cristian en Encarnación, independientemente de la gestión que él ha hecho, que unos entienden que no ha sido positiva, por falta de manejo y asesoría de él, dicen eso, ahora, políticamente el tipo es un monstruo, políticamente el tipo es un activo positivo importante, entonces, es lamentable que Cristian hoy no esté en el PRM y que esté fuera de su gobierno, por la cual él trabajó y ayudó a llegar al poder, es lamentable, muy lamentable esa situación, lo que es la vida, y en política, miren señores, todavía no lo hemos visto todo, falta todavía por ver muchas cosas en política, muchísimo, muchas cosas, porque traerle a Cristian, traerle, porque le van a traer un candidato que él le ganó y que lo ha adversado, históricamente, es una apuñalada, independientemente de cómo se ha manejado Cristian, sí o no, es una apuñalada, pero esa es la política, y es lamentable que Cristian no esté en su partido, que él ayudó a ganar, por mal manejo de él, es posible, porque no ha tenido asesoría, es posible, porque no se ha dejado llevar, es posible, porque un carrito hecho con, es posible, es posible, es posible que quizás él tenga culpa de eso, eso es posible, pero que Cristian esté hoy fuera del PRM, ¿quién lo iba a decir? Máster, ven aquí, miren.